Frente a la información que circulaba acerca de la aprobación por parte del Consejo Municipal en el aumento del cobro en las tarifas de los parqueaderos del 100%, el concejal Carlos Hernán Rodríguez desmintió esta versión. Precisamente cuando entramos a la discusión de todo el tema de parqueaderos públicos con las tarifas. Además, el funcionario señaló que era falso que se planeara el aumento de un 100%. Según Rodríguez en el proyecto, habían hablado de un incremento del 50%. Que las tarifas van a ser de 8 mil pesos, eso no es verdad, eso no era cierto y no me gusta que desinformen y que a la gente le quede la sensación de que las tarifas de un parqueadero público van a quedar en 8 mil pesos. Según el Cabildante, se había organizado una fórmula para un parqueadero en vía pública y no pública, esto en busca de regular el cuidado de vehículos en cualquier parte de la ciudad. Hay una fórmula que decía cuál era lo máximo que se podía cobrar como tarifa para regular algo que hoy es informal, que no existe la regulación y lo máximo eran 4 mil pesos, no 8 mil como algunas personas salieron a decirle al pueblo caleño. Fue reiterativo el concejal al señalar que el proyecto de acuerdo en el que se trataba el tema de los parqueaderos fracasó en la Comisión de Planitierras, pero que esperan presentar lo mejor estructurado el próximo año.